¿Están haciendo? Amigos, que hayan tres noticias por la idea que cuenta cosas que se están hablando esta mañana todos los caballeros. orgullosamente gracias finalmente un trabajo bien hecho y aplastado a la vez super contentas super emocionadas por el éxito que estamos teniendo gracias por todo el apoyo y damos muy agradecidas por todos los medios por el apoyo por el sentimiento que nos han dado estamos muy muy contentos claro, algo totalmente diferente a lo que ha dedicado un cambio de ciencias ¿cuál es la diferencia en vos? veamos, vamos a hacer ahora, cuando ya los hablas o cuanta diferencia es una diferencia entre la profesión que estamos viviendo pero también es un milito el esfuerzo el horario que se está todo el tiempo haciendo que la profesión es una manera que no es una manera es una manera así es el trabajo ya y a las motos ¿cómo se sintieron así? de la decisión porque vemos una escena que es muy padre pero ya usted lo hacía porque se lo platicó y se hicieron y no lo hacía ¿qué hay un resultado que está ahí? pues bueno obviamente bueno fue difícil de tomar la decisión ¿no? pero una vez ya que estábamos y todo el equipo de Payway es súper profesional de repente pues ya no sentíamos ¿no? ni siquiera que estábamos ahí fue una experiencia maravillosa la disfruté muchísimo definitivamente con la adrenalina que se siente en todo esto extrañado bueno y otra cosa que me encargaron mis compañeros me recorre porque ya tienen muchos fans ¿solteras? o solteras ¿solteras? 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 ¿chacera? sí pero no es que suelten la gente son solteras pero yo creo que a Daí que en la revista de la revista son encargarios y ya me van a encontrar los chingados pero tienen que le hacen a cada revista a Daí son exigentes sí la verdad inteligente yo tengo un gran que yo para el tipo de experiencias que acaban de tener cariñoso a ver chapea todo bueno por ahí vamos a ver ¿qué más quiere que se sienta la mano ¿qué más quiere y sobre todo que se sienta muy chica la persona 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 después de todo lo que dijeron que me puede faltar el hombre perfecto porque ya vieron todas las características si no hicieran cualquier enfermo y no es una exigente lo que pide es una exigente claro oigan si quieren seguir en el canal igual si les hagan los pernos porque bueno no falta el chico por ahí aceptan no sé de cargantes pues mira ¿qué te puedo contestar si yo no puedo conmigo conmigo que no puedo poder conmigo 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 en el barrio conmigo se puede contestar el chico conmigo por ahí en el barrio conmigo 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 Gracias. Gracias. Gracias.